Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot donde vamos a hacer la parte 2 del video de cómo conectar a la base de datos utilizando Spring Data, ¿de acuerdo? Ya que hicimos el video anterior, todo este código de Application Properties todas las modificaciones necesarias, ahora nos falta hacer un Clean & Build para ver si nos marca algún error, vamos a ejecutarlo dándole botón derecho aquí y después Clean & Build ¿de acuerdo? Aquí va a empezar a escanear el proyecto y vamos a ver si nos marca algún error para corregirlo anticipándonos a esto vamos a esperar a que termine, aquí está compilando está detectando los cambios que hicimos bien, ya concluyó, por lo que vamos a ver que nos marcó un error vamos a irnos para arriba para verlo vamos a ver dónde está el error aquí está bien, aquí nos marca un error en el controlador REST ¿por qué? vamos a ver a la derecha porque estamos haciendo uso de este índice .hola2 que nosotros pusimos por lo que ya, como ya no lo estamos utilizando vamos a moverlo de paquete que vamos a continuar viendo más paquetes y en esta ocasión vamos a moverlo este al paquete web ¿de acuerdo? aquí nos manda una advertencia vamos a moverlo al folder correcto si fijan, aquí ya lo mandó para acá ¿de acuerdo? aquí ya está en el folder web vamos a entrar en ella para quitar la propiedad la cual nos marcó error que es todo esto ¿de acuerdo? vamos a eliminarlo listo para eliminar todo esto que teníamos aquí ya no vamos a mandar ningún mensaje de aquí ni a estas personas ¿por qué? porque ahora lo vamos a mandar a traer desde la base de datos ¿de acuerdo? todo esto lo eliminamos también la lista que creamos solamente vamos a quedar con este log donde estamos ejecutando mvc pero todos estos los vamos a eliminar solo vamos a dejar este de model pero lo vamos a comentar para que ahorita no nos haga ningún o no marque ningún error ¿por qué? porque aquí no tenemos todavía creada este método de individuos que es el que apenas vamos a crear un poco más adelante ya que lo corregimos bien ya que lo corregimos vamos a nuevamente a darle botón derecho aquí en nuestra en nuestro paquete y vamos a darle nuevamente clean and build para ver que ya nos corrija ese error que ahorita nos marcó vamos a esperar a que haga el proceso nuevamente vamos a esperar a que concluya para quitar ese error que nos marcó lleva un tiempo así que vamos a darle oportunidad para que concluya bien bien se fijan que ya nos dice que fue exitoso ya no nos marca ningún error ¿de acuerdo? de hecho si nos vamos para acá aquí encontramos que ya inició con el jpa y creó una persistencia única con el nombre de faul que fue lo que nombramos hace un momento bueno en el video pasado ¿de acuerdo? bien ahora vamos a configurar aquí nuestra clase individuo aquí la tenemos como una clase pura de java por lo que vamos a darle para que sea una clase de entidad por lo que esto es agregar aquí lo que dice entity y aquí nos manda la advertencia y aquí vamos a trabajar y vamos a importar para javax persistencia persistence.entity no vamos a trabajar con Ethernet ¿de acuerdo? aquí lo vamos a trabajar con javax.persistence.entity ¿de acuerdo? ya lo agregó ya se fijan como ya dejó de marcar este error y bien otra cosa que podemos agregar es una anotación que esta no es obligatoria y no muy necesaria pero vamos a ver porque si la vamos a agregar en este caso vamos a agregar esta que se llama table y ¿por qué vamos a poner esta anotación? bien esto pasa porque por ejemplo nosotros que tenemos aquí nuestra base de datos nos vamos aquí en administración dentro de MySQL WorldBrench nos vamos aquí en esquemas y aquí en nuestra base de datos test después aparece tables que son las tablas y el nombre de nuestra base se llama individuo pero se fijan que individuo está con I minúscula y aquí nuestra clase está con I mayúscula por lo que por esta diferencia podría ocasionarnos un nombre por lo que para ello agregamos esta anotación de table y aquí vamos a agregar name es igual y vamos a poner como se llama la tabla que es exactamente el mismo nombre pero aquí lo tenemos en minúscula y acá en mayúscula y bueno lo único que faltaría es aquí adherir esta librería de forjavax persistence punto table y se fijan que ya dejó de marcar el error ya está en la parte superior esta librería lo que sigue sería implementar aquí implement sería serie A lisable y aquí vamos a agregar un objeto privado static final long serial version uid es igual a 1l ¿de acuerdo? listo ya quedó se fijan que aquí nos marca un error vamos a agregar esta librería forjava.io serialisable listo ya nos marca un error aquí ya lo tomó en cuenta para poderlo trabajar vamos a crear esa identidad y está implementando la serialisable de interfase ahora para mapear estas datos que tenemos en la base de datos aquí vemos los datos que tenemos las columnas que es id individuo guión bajo individuo nombre apellido edad correo teléfono que estos ya los tenemos aquí ¿se fijan? el único que nos falta es id guión bajo individuo por lo que falta mapearlo vamos a ponerlo como private string perdón string long porque no sabemos la longitud que podía ser en un momento dado id ¿cómo le puse? id guión bajo individuo individuo punto y coma ¿de acuerdo? ahora si les llega a marcar aquí en rojo es porque tenemos que loguearlo con id y después vamos a generarle el valor con el que lo va a localizar que es generate o generate value strategy igual a generation type punto identity para que lo identifique ¿de acuerdo? ¿qué hicimos? todo esto nos sigue marcando error ¿por qué? porque como vamos a estar importando muchas de estas librerías para ello mejor sería en lugar de estar importando cada una mejor vamos a poner aquí un asterisco y si fijan ya como corrigió esto y ya con eso ya sería suficiente para poder hacer el mapeo ¿de acuerdo? ya con eso estamos listos en este caso sería crear nuestras clases DAO que significa Data Access Object ¿de acuerdo? por lo que esto ya vamos a verlo en los siguientes videos hasta aquí vamos a dejar este espero les haya gustado si fue así por favor denle me gusta suscríbanse al canal y continuamos aprendiendo esto de Spring Data que estén bien hasta luego